En un 10% aumentó la concurrencia a urgencias de pacientes confirmados o bajo sospecha de COVID-19 en Montería. A corte del 25 de julio de 2020, se contaban 120 personas en salas de urgencia de diferentes IPS en la ciudad. Así lo reveló el alcalde Carlos Ordosgoitia en el reporte diario de ocupación clínica y hospitalización de personas que están con diagnóstico confirmado del virus o bajo sospecha de padecerlo. Entre tanto, la hospitalización aumentó en un 16.2%. Hay 480 pacientes hoy en camas de cuidado general en las clínicas del municipio. En lo referente a camas de cuidados intermedios, hay 55 pacientes recibiendo asistencia médica, lo que significa un incremento del 12.2% con referencia al día anterior. La ocupación de camas UCI sigue siendo alta. Hay actualmente 141 personas en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico confirmado de COVID-19 o bajo sospecha del mismo. Estas cifras revelan que los niveles de criticidad del nuevo coronavirus en Montería continúan altos. Sin embargo, son cada vez más las personas que están acudiendo a la hospitalización, pero lo hacen cuando ya tienen un cuadro avanzado, señalan las autoridades en salud. Así las cosas, con la información aportada por la Secretaría de Salud de Montería, se puede inferir que hay 796 personas con diagnóstico de COVID-19 o sospechosos que han recibido algún tipo de hospitalización, es decir, el 36% del total de contagios que en la ciudad ascienden a 2.210 casos.